Hola amigos de Living and Travel, pues estamos en Hotel Misión Sur Aguascalientes y bueno, Paco, muchísimas gracias, Paco ha sido nuestro anfitrión en esta odisea en Aguascalientes que ha sido un viaje magnífico. Paco, platicanos un poquito de Hotel Misión Aguascalientes que vamos a encontrar además de confort, hospitalidad y obviamente un servicio increíble. Muchas gracias por estar en Aguascalientes, bienvenidos a esta su casa. Hoteles Misión Aguascalientes, zona sur, te recibe con gente muy cálida, como lo somos en Aguascalientes, el estado de la gente buena, te recibimos con un desayuno exquisito, con fruta de temporada. Para que te cuides. Claro, somos un hotel, somos una cadena de hoteles que estamos buscando esta vida saludable, inclusive en todos nuestros hoteles está marcada con línea verde para que puedas hacer tu recorrido por la mañana antes de irte al gimnasio, antes de entrar al spa. Bueno, hay gimnasio, hay spa, hay alberca. Para que tengas una estancia totalmente placentera y si viniste a alguna fiesta o algún evento especial a Aguascalientes, pues tengas manera de cómo recobar esa energía y seguir trabajando al día siguiente y seguir siendo una persona positiva como lo somos en Hoteles Misión. Pues ya saben que Aguascalientes es turismo de reuniones, turismo deportivo, justo a nosotros nos tocó convivir con un grupo de ciclistas. Tenemos la Vuelta a México, llegaron el día de ayer, arranca de aquí la Vuelta a México mañana en la mañana. La gente les gusta este tipo de hoteles por la amplitud de sus habitaciones, el confort de la cama misión, que es una cama exclusiva para descansar. Para que descansen lo que tenemos que descanso. Es correcto, es correcto. Así es que amigos, los esperamos en Hoteles Misión, somos 50 hoteles en 35 destinos en el país. Aguascalientes no nos podíamos quedar atrás, somos dos hoteles. No, es, hay Hotel Misión Sur y Hotel Misión Sur. Misión Zona Norte, es correcto. Pues mire, hay spa. Hay spa, hay alberca, hay gimnasio las 24 horas. Entonces, todo lo que quieras, todo lo que necesites, una comida saludable más que nada, para complementar todo esto de la vida saludable, que se lleva muy bien con el arte de hospitalidad, que es un ícono en Hoteles Misión Aguascalientes y en Hoteles Misión. Pues ya saben, viene en Aguascalientes la feria, ya también vimos el Paseo Jacarandas, Patio Jacarandas. Entonces, vienen a Aguascalientes, se hospedan en Hoteles Misión, recobran energía y ya saben que están listos para el día siguiente. Gracias Paco, gracias por recibirnos aquí en su casa. Nosotros seguimos en este recorrido a través de la República Mexicana en Living and Travel. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.